¡Buenos sesentenos! Tienes una más vida, ya lo cansé Un día... ¡Base Vlogs! ¡Te veremos! Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Fíjense que es ha sido un día muy largo Muy larga de visión He estado dándole durísimo a los videos que seguimos ya grabando Y me di cuenta de que me iba a tomar un formel El tema no importa Para lo cual necesitamos Un pepino Y aparte, ahorita vamos a aprovechar para grabar Unas cosillas en mi cuarto Ya que es de noche Yo creo que este está bueno Ahí está un poco aguado Este, nada más Tamaño pepinón Oye, si te molesto, por favor Y vamos a grabar una cosa de los callos de los pies Llevo como dos meses no haciéndome absolutamente nada en los pies Tengo unos callos que yo se los atribuyo al karate Pero, según yo, si dejas de hacer lo que te queda el callo Se te quita Porque, de hecho, cuando tenía callos en las manos del crossfit Estaban horribles Lo dejé de hacer el crossfit No por los callos, obviamente Pero cuando lo dejé de hacer Se me quitó el callo Y no sé por qué no se me ha quitado de los pies Entonces, casi tiene que ver con la forma en la que piso y camino Pero bueno, mientras tanto Necesitamos esta palangana ¿Cómo se le llama? Tinita Para poder remojar la pata Y, por fin Poder quitarnos los callos Va a ser un proceso un poco largo y difícil Porque normalmente ya no haces una cosera Que neta me tardo, no sé, unos Híjole, ya estoy exagerando Un minuto, perdón Que salí un minuto Porque lo hago una vez a la semana Pero bueno, todo eso va a ser un tutorial Para ver el canal Pero, ahorita lo voy a tener que hacer desde cero Para que pueda agarrar bien la cosa Y se vea como que la diferencia Entonces, ojalá y sirva Porque yo ya grabé la idea como si sirviera O sea, ya me grabé aquí, he explicado todo Y sí, te quedan bellísimos los pies Segunto así, porque en el pasado lo hacía Pero no estoy tan seguro Que siga funcionando la técnica Porque ahí hay una cosilla Que tal vez sí, tal vez sí no funcione Micky Ricky, no te vayas a asustar Por cierto, no sé si todo este tiempo estuve fuera de foco Desenfocado Porque resulta que me acabo de dar cuenta Que esto estaba en foco manual Desde hace quien sabe cuánto Es más, creo que desde ayer Ahora llevamos Un buen rato Desenfocados Lo siento mucho Si es que funciona esto ¡Ay, Dios mío! Ahí está el pepino Ay, 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 de veras Pero que no, estamos probando A ver si estamos a la altura correcta Ah, estamos perfectos Perfecto Ahora sí, con permiso amiguita Ya te voy, ya te voy Ya te voy Estamos juntos Espero estar en el lugar correcto Si me llevo veinte fotos aquí No Parece que está bien de Altadernos Todo parece indicar que está en el lugar correcto Ahora es momento de darle al callo Al callo que tenemos Vamos a llenar esto con un poco de agua Ay, estoy verdaderamente preocupado Bueno, porque no sé de cuándo Eh, le moví eso del foco Como mojé toda la pata Por cierto, ya tenemos todo aquí Este, no se va a ver tan seco Que se tenía que ver seco Obviamente la pata para antes y después Es que vean, estos son estos callos Lo sodio, lo sodio con todo mi ser Voy a tener que aplicar un poco de talco Para vender la ilusión De que sea súper seco Y después súper mectado Pero shh Nadie gana nadie Ahora sí está mucho más seco Hay que darle todavía una sacudidita Para que no sea tan obvio, ¿verdad? Pero el chiste es que se vea un poquito más Es que bien, o sea, están Son horribles Son horribles de Altadernos Pero ya por fin Hoy acabamos con esto Y ya por fin de mañana Tenemos pies humectados y bonitos Pero no, lo que no hace Para comprobarles que funciona esto Me chocan esos tutoriales de YouTube Que dicen, ah, si haces esto, esto y aquello Y no lo hacen en sus pies O no lo hacen en nada Nada más te dan las instrucciones Y nunca ves si funciona o no Entonces yo te lo estoy enseñando Que funciona Y así no funciona en ti Pues no sé qué pasa Pero él ni funciona Vean nada más Qué diferencia del Altadernos Ahora sí Quedó En su punto Le falta un poquillo Pero Se hace con el tiempo O sea, no tampoco funciona así de una sola vez Próximamente verán el tutorial completo Ya no me hace asquerosidad Todos los callos ahí Estoy muerto Iba a grabar otra cosa aquí Pero ya no puedo No puedo Voy a quitar esto Eh... Irme a la cama Es que muchas gracias por estar aquí Nos vemos mañana Se me arreguen Se me arreguen Bye ¿Le moví eso del foco? ¡Oh! ¡Me he bajado la pata! ¡Oh! ¡Hostia!